hola hola cómo están chicas bienvenidas a mi canal cómo están todas les quiero agradecer a todas y cada una de ustedes por visitar mi casita en el día de hoy y pues quiero compartir esta rutina de limpieza pues hoy me toca limpiar mi estufa como verán aquí tengo de fondo la cocina y la verdad es un nuevo vídeo ya tengo un vídeo de cómo limpiar la estufa pero en el vídeo anterior que había hecho lo había la había limpiado con químicos y ahora la voy a limpiar un poquito con productos más naturales y no con químicos porque en el anterior vídeo yo comenté que cada que lavaba la estufa me me ahogaba me cerraba la garganta entonces ahora la voy a lavar con poquitos de productos diferentes a este espero que les guste el vídeo que lo disfruten y quiero pedirles que si no se han suscrito y están aquí visitando mi casita se suscriban es gratis y pues saben que me apoyan mucho soy gloria su amiga mexicana desde canadá compartiendo estos vídeos de limpieza de motivación espero que les guste y gracias por estar aquí así es que comenzamos y como verán pues está sucia 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 la estufa honestamente había dejado varios días para que se ensuciara para poder hacer este vídeo de limpieza de la estufa de cómo quitar la grasa y quede rechinando de limpia con productos un poquito más naturales por ejemplo el bicarbonato el vinagre y al final lo voy a terminar limpiando con jabón de los trastes y con desinfectante que viene siendo el pinol que es desinfectante entonces van a ver qué bien va a quedar toda la limpiecita sin grasa también las paredes estas y miren aquí en la parte de arriba no se le nota mucho pero aquí también hay grasa entonces vamos a limpiar toda esa área así es que acompáñenme a limpiar y pues miren les voy a mostrar los productos que voy a usar para quitarle la grasa a la estufa voy a usar bicarbonato este se llama baking soda pero es lo mismo que es bicarbonato voy a usar también vinagre vinagre blanco no importa la marca pero es vinagre también al final como les decía voy a tallar con un poquito de jabón para que termine de quitarle la grasita si le quedó un poco yo uso esta marca pero tú usa el mejor jabón que te sirva para desengrasar y al final voy a desinfectar voy a terminar de limpiar con esto que viene siendo este fabuloso o tú usa algo que te que te limpie bien tus superficies y que sea un desinfectante el que yo tengo es desinfectante solo que tengo una botella grande y lo pongo aquí con un poquito de agua para que se diluya un poquito pero van a ver así que comenzamos y pues como les dije esta ocasión no voy a utilizar químicos como un spray que compro en la tienda del dolerama y es un químico muy fuerte que me pica la garganta así es que aquí en este recipiente puse dos cucharaditas de bicarbonato y un chorrito de vinagre y voy a hacer esta pequeña mezcla también le voy a agregar que no lo comenté el inicio del vídeo un limón para que también me ayude a poder hacer más efectiva esta mezcla y me ayude a quitarle la mayor parte de la grasa o toda la grasa a la estufa porque si está bastante sucia como les digo la dejé varios días y pues aquí voy a comenzar a quitar las parrillas son esta estufa es de gas este tiene seis parrillas comento que es de gas porque la mayoría de las estufas aquí en canadá son de luz son eléctricas y está si es de gas en esta casa así es que comencemos a limpiar y pues ya aquí en el fregadero ya estaba para tallar las parrillas así es que le puse un poquito más de bicarbonato así por arriba y con la fibra utilicé la mezcla que ya había preparado así es que me puse a tallar a tallar a tallar esperando que con este nuevo método que es un poquito más natural y no químicos como esos que venden en las tiendas que son un poquito más fuertes por ejemplo yo utilizaba un spray que lo rociaba en toda la estufa y ese químico me causaba un poco de ahogamiento no sé si alguien más le pasa pero a mí sí me pasa si es que estoy intentando este nuevo método espero que me funcione pero si lo tengo que decir no soy perfecta hago lo mejor que puedo simplemente comparto mis vídeos esperando que sea de su agrado así es que aquí estoy talle talle como toda una ama de casa compartiendo estos vídeos de limpieza pero si le puse un poquito más de bicarbonato a mi fibra porque para que me ayudara un poquito a tener un poquito más de rasposidad y me ayudara a tallar mejor y a quitarle la grasa espero que me funcione este nuevo método así es que aquí me verán limpiando y tallando bien las parrillas y pues mientras tanto en el fregador dejé remojando las parrillas con la mezcla que hice del vinagre y el bicarbonato y me vine aquí a la estufa a tallar con la misma mezcla como se fijan si se ve bastante sucia si se le ve bastante grasa y está mucha mucha muy pegada en algunas áreas y más en estas dos parrillas que están aquí al inicio de la pantalla porque son las que más utilizo y pues espero que no me sea muy difícil con esta nueva técnica y no utilizar pues los químicos no entonces mire si se fijan la fibra está bastante bastante sucia pues de por sí es negra y sale más negra tipo chocolatosa así es que voy y enjuago mi fibra y regreso a seguir tallando puesto que utilizo este tipo de fibra que no es muy dura ni es muy suave pues para que no me raye la estufa pero tengo otra fibra que es un poquito más gruesa más fuerte o que me ayuda a tallar más pero esta la paso ya casi al final primero lo intento con esta que es un poquito más suave para que me ayude a tratar lo más que se puede y miren ahí va ahí va así me está ayudando bastante entonces lo primero que hago es limpiar con papel toalla para no utilizar el trapito directamente y no se me llene mucho de grasa así es que limpio primeramente con esto pero después le voy a poner un poco de jabón como les comenté al inicio del vídeo uso este jabón que es quita grasa usted utilice el jabón que mejor le quede que mejor le guste para quitar la grasa así es que se la pongo aquí a toda la estufa y hago el mismo movimiento de estar tallando y tallando por todos lados para quitarle todo el exceso de grasa y pues en esta parte ya decidí cambiar a la otra fibra que es un poquito más gruesa que la uso al final para que no me vaya a rayar la estufa y pues ahí le trato de tallar por todos lados para que me ayude a quitar el exceso de grasa pero pues también le voy a limpiar con este papel para ver si ya va quitándose un poquito más la grasa a ver cómo sale pero si se fijan sigue saliendo igual igual de grasa o sea que sí que estaba para llorar la estufa de sucia y de grasa pero pues bueno es parte de la rutina tenemos que cocinar y cocinamos todos los días así es que es inevitable que la estufa se ensucie aunque te pongas a limpiarla todos los días pues todos los días se genera grasa y en esta parrilla donde estoy aquí tallándole que es esta de la esquina la verdad que es la que me tocó un poquito más de trabajo porque es en la que más cocino y pues es la que más se llena de grasa de suciedad y pues ahí me verán talle y talle y talle va tallándole un poco y pues se me ocurrió agarrar el limón y pues tallarle con el limón aquí como ven le estoy tallando con el mismo limón o sea que este método un poquito más natural pues ahí vamos limpiando y limpiando y pues ahí va quedando la estufita pues miren se ve bien ahí va quedando y pues al final le tallé con mi fibra que es un poquito más ligerita le tallé con un poco de agua y pues ya se le ve un poquito menos la grasa pero pues de todos modos ahí seguía yo manos a la obra talle y talle limpiando y pues aquí ya decidí utilizar la franela y si se dan cuenta ya se ve más bonita se ve más limpia ya no se le nota tanto la grasa así es que este nuevo método de limpiar la estufa con productos más naturales y no químicos me está gustando bastante y esta va a ser mi nueva rutina para limpiar la estufa aquí le voy a poner un poquito de fabuloso que es desinfectante y pues les voy a ser honesta esta primera parrilla que es la que utilizo primero es la que me costó un poquito más de trabajo porque tenía la grasa más pegada pero como quiera ahí se ve quedó bonita se ve más limpia pero quiero agradecerte por estar aquí hasta este minuto del vídeo por estar apoyando mi canal este es un vídeo de limpieza, de motivación así es que nuevamente te agradezco por estar aquí espero que estés disfrutando el vídeo y pues ahora voy a limpiar esta pared y miren ahí va quedando la estufa me voy a tener que subir a este banco todo con cuidado espero que no me caiga pero pues tengo que limpiar lo que viene haciendo arriba de la campana y pues miren ahí se ve la grasa se ve polvo, le voy a poner este jabón down que es quita grasa y le voy a tallar con la fibra que es un poco suave miren hay unas telarañas ahí pues es parte de una casa que puede pasar aunque seas muy limpia pues siempre puede haber una amiguita arañita ahí y pues aquí estoy tallando me está dejando muy bien no está muy pegada la grasa aquí si se dan cuenta se ve un poquito lleno de polvo pero pues se ve limpia a diferencia de la estufa así se ve bastante la diferencia que se ve más limpio aquí a la estufa que se veía más sucia pues miren aquí ya le limpié con la franela se está limpiando muy fácil le está quedando muy bien muy bonito así es que vamos muy bien chicas y pues ahí va quedando la estufita está acá arriba tenía un poco de grasa y polvo porque ya la había lavado antes pero abajo si me tengo una parrilla que wow se le quita la grasa ya le tallé y le tallé y le tallé este hice lo mejor que pude pero hasta se me rompieron los guantes porque estaba usando guantes y se me rompieron pero ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahora nada más voy a terminar de limpiar de quitarle el polvito que cayó de aquí arriba terminar de limpiar para acomodar las lo que viene siendo las parrillitas y vamos a terminar y pues vean qué bonita quedó ahora sí la campana ya no tiene polvo ya no tiene grasa ya no tiene telarañas ahora sí quedó muy muy bonita y pues ahora vamos a limpiar esta pared le pongo jabón down desengrasante le limpio con la franelita para que quede más limpia ya la había enjuagado el trapito pero aquí le estoy dando una pasadita para el polvito que le haya caído encima aquí le estoy poniendo fabuloso desinfectante para que me ayude a que quede más bonita y más presentable y le dejé un poquito de aromatizante se me estaba pasando esta área que es el área del extractor no estaba muy sucia así es que solamente le paseé un poco con la fibra pero le limpie y miren si le salió un poquito de grasa no mucha pero pues ya saben son cosas inevitables son los extractores que quitan el mal olor y pues absorben un poquito la grasa pero ahí quedó ahora sí aquí en el fregador terminé de tallar las parrillas quitándole todo el exceso de la mezcla que había hecho del bicarbonato y el vinagre así es que estaba enjuagándolas para poderlas poner a escurrir y acomodarlas en la estufa y pues ahora sí terminé miren ahí quedó quedó presentable quedó decente una estufa bien bonita si no lo digo yo quién pero pues bueno el trabajo se valora y se respeta y pues este nuevo método me quedó muy bien me gustó mucho inténtenlo y me cuentan a ver qué tal les parece este método natural sin usar químicos fuertes que le pueden lastimar la garganta o la respiración o hasta causar un poco de irritación en las manos pero bueno aquí quedó y pues ya terminé finalmente de limpiar la estufa como les dije había una parrillita que sí estaba un poquito más pegada todo la grasa y todo pero ahí tallándole y tallándole no quedó perfecta porque como les he dicho en todos mis videos no soy perfecta trato de hacer lo mejor que puedo y aprender de otros videos de otras este amiguitas colegas que hacen también videitos y esta vez la limpie con un método diferente no con químicos fue con un método diferente que es como un poquito más natural no me ahogué este espero que la segunda pasada con este método natural me quede mucho más limpia rechinando de limpia pero mientras tanto ahí quedó ya se ve mejor ya tiene mejor presentación y pues aquí andamos echándole ganas muchas gracias por estar aquí por haber llegado a este minuto del video ya saben soy su amiga Gloria Idol Vlogs y gracias por visitarme nos vemos hasta el próximo video bye bye y no no Gracias por ver el video.